Diferentes movimientos sindicales y trabajadores de diferentes rubros marcharon para conmemorar el 1 de mayo. Este grupo salió del redondel Torogos de San Salvador. Recorrieron varias calles y expusieron sus peticiones. A primera hora de la mañana, representantes de la unidad sindical salvadoreña se concentraron en el redondel Torogos para marchar por la calle Gabriela Mistral hasta llegar al redondel México. A esta marcha también se unió el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien resaltó la importancia de conmemorar esta fecha y velar por el derecho de los trabajadores. Somos obra humana y hay algunas imperfecciones que hay que corregir, pero estoy sumamente seguro que en el nuevo quinquenio el presidente Bukele va a corregir esas pequeñas imperfecciones que hay. Los sindicalistas, por su parte, reconocen los avances en el país y al mismo tiempo piden buen manejo de la gestión pública a los funcionarios de gobierno. Donde tenemos claras dos situaciones. Uno, reconocer el trabajo del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad, en el tema de turismo, en el tema de inversiones. Que haya un diálogo dentro del marco del respeto, transparente, donde los problemas y desafíos se tengan que decidir a niveles locales. Hay funcionarios que no tienen esa visión del diálogo. Piden que todas las iniciativas sean en favor de la clase trabajadora. Marcharon también por la estabilidad laboral, por el derecho sindical y por mejoras en todos los rubros. Esperamos que esas pequeñas situaciones que todavía falta mejorar dentro de la clase trabajadora, esperamos que para este quinquenio que viene de nuestro gobierno, pues esperamos esas mejoras que hacen falta para seguir adelante siempre. La Policía Nacional Civil acompañó esta marcha para garantizar el orden necesario. El paso vehicular fue inhabilitado hasta que concluyó. Para Tele2, Lidia Magaña.